Te esperé unos cuantos meses En aquella plaza Sentado en esa banca Donde nos besábamos Lloré por ti todas las noches Esperando tu regreso Porque yo fui el pendejo Que no te supo querer Acepto tuve yo la culpa Porque yo y yo quien traicioné Nuestros sueños e ilusiones Que hoy vamos a hacer Querida Isabel Siento mucho no haber estado Junto a ti y siempre a tu lado Cuando más necesitabas Querida Isabel Fuiste todo y más en mi vida Querida Isabel Es extraño Vuelve por favor a mi lado Fue tarde cuando me di cuenta Que nunca fuiste tu pa' mi Me levanté de esa banca Y a mi casa Y a mi casa me fui Sentí ahogarme entre botellas Y en una foto Y en una foto abrazado Recordé ese día feliz Tanto amor sentía por ti Querida Isabel Siento mucho no haber estado Siento mucho no haber estado Junto a ti y siempre a tu lado Cuando más necesitabas Querida Isabel Fuiste todo y más en mi vida Querida Isabel Es extraño Vuelve por favor a mi lado